Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeña espanador. En esta ocasión, Raven presenta Farmacia contrata a perrito como jefe de seguridad Y hasta gafete le dan. Que bueno que están con nosotros, comenzamos. Esta peculiar historia la dio a conocer en Facebook la usuaria Adriana Durazco. Según relató, esta encantadora contratación ocurrió en la ciudad de Pachuca. La farmacia Victoria, ubicada en la colonia Villas de Pachuca, decidió que el perrito Matute fuera su jefe de seguridad. Encargado de velar por la seguridad de los trabajadores y de los clientes, según contó la usuaria, para formalizar la designación. Incluso le dieron a firmar un contrato y le entregaron un gafete. Las imágenes compartidas no dejan mentir. Matute aparece en la farmacia portando en el pecho su gafete. Otra de las imágenes muestra en detalle como el documento tiene el nombre del perrito y su cargo. Hasta el momento, la publicación de Adriana Durazco ha sido compartida en más de 2.000 ocasiones y ha arrancado suspiros a lo largo y ancho de la red social. No pocos usuarios comentaron que ellos también tienen a sus mascotas como jefes de seguridad en sus respectivos negocios. México es uno de los países con más perros en situación de calle y las adopciones responsables permiten combatir este problema de salud pública, así como lo hizo esta farmacia en Pachuca de Soto Hidalgo, que adoptó a este perrito como encargado de seguridad de su establecimiento. Desde ahora, Matute trabajará tiempo completo en esta farmacia. Como segunda historia, tenemos a Annie, la perrita repartidora de comida. Esta perrita reparte comida y se ha hecho viral en redes sociales. Con su pequeña mochila de color negro que tiene impresas las palabras Doc Eats, se encarga de repartir comida en la Ciudad de México para ayudar a los 160 perros y gatos rescatados de su refugio llamado Garritas Guerreras, localizado en Tlaxcala. Desde su punto de venta y centro de acopio, ubicado en la calle Manuela Cuña, 65, Colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, Annie parte con una sonrisa en la que enseña todos los dientes y sus gogles de seguridad, como los de un motociclista para llevar la delicia de hamburguesas, hamburguesas veganas, con papas y aguas de sabor. A través de la página oficial de Facebook del refugio, Manos Humanas, comparten algunos momentos de esta lomi repartidora en servicio y con un trabajo honesto. Anda tras la croqueta cada día y está sacando la casta por los 160 peludos del refugio. Tenemos hamburguesas veganas, papitas y agua de betabel con limoncito. Ya que están, el Manuel Acuño, 65, Colonia Moderna, Delegación Benito Juárez. Con el dinero recaudado, el refugio puede comprar croquetas a bajo costo, como la de perro a 10.50 el kilo. También adquieren arena para gato en 3.50 pesos el kilo. Annie se ha sumado a varios eventos 100% pet friendly y con causa para promover la adopción animal y ofrecer productos artesanales, así como repostería gourmet para perros y a veces hasta para repartir autógrafos o acudir a una presentación de libros. Algunos usuarios de países como Colombia y Argentina han aplaudido la gran labor de esta perrita que saca para la croqueta del día y que en su cuenta de Instagram aparece vestida con el atuendo de quienes atienden los Oxxo. Enseña cómo es el uso correcto de cubrebocas. Gente maravillosa hemos llegado al final de este video, esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse y darme un like. Gracias Raven, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.